Dando cumplimiento a la ley número 964, quebrado 2021, declaratoria de emergencia sanitaria en el municipio de Cochabamba por la pandemia del COVID-19, el alcalde Manfred Reyes Villa entregó insumos de bioseguridad en beneficio de la población estudiantil de 367 unidades educativas. La entrega de estos insumos tuvo una inversión de 1.409.400 bolivianos y tendrán la finalidad de resguardar la salud de los estudiantes, docentes y padres de familia. Yo creo hoy más que nunca, queridos jóvenes, queridos niños, queridos estudiantes, es que hagamos conciencia de utilizar este material de bioseguridad para cuidar nuestra salud, cuidar la salud de sus papás, de sus familiares, de nuestro entorno. Hoy nos ha tocado entregar todo el material de bioseguridad para hacer frente a esta pandemia que azota al mundo entero y sobre todo a Bolivia y a nuestra querida Cochabamba. Son 367 unidades educativas que van a recibir este material de bioseguridad tan importante para poder cuidarnos. La dotación de estos elementos de bioseguridad será distribuida en las unidades educativas, fiscales, convenios, centros de educación alternativa, centros de educación especial y direcciones distritales 1 y 2 del municipio de Cochabamba. Hoy nos encontramos muy contentos porque este material de bioseguridad que nuestro alcalde va a entregar nos hace avisorar que en meses posteriores estemos ingresando a las clases semipresenciales y presenciales, añorados por todos los alumnos, porque casi dos años ellos han estado prohibidos de ingresar al aula. Yo quiero agradecerle a nombre de todos los directores, a nombre de todos los estudiantes, porque era una necesidad urgente. Estudiantes agradecieron al alcalde Manfred Reyes Villa la entrega de estos implementos de bioseguridad. En este día yo doy gracias aquí a nuestro señor alcalde Manfred Reyes Villa por los implementos de bioseguridad que nos está brindando a todos los colegios de Cochabamba para poder continuar y poder proseguir con las clases que son presenciales. Muchas gracias señor alcalde.